Ah, este dato, vaya dato perturbador, vaya dato perturbador. A ver, quiero ser claro, esta es una imagen referencial del gabinete del presidente Lazo. De las personas que están aquí, ya muchos no están, ¿no? Má de Montaño, bueno, algunos. Recuérdense que Lazo, desde el primer día, tuvo un desgrane. Pero, vaya dato perturbador que lo revelan, creo que fue Coavisa en un reportaje, vaya dato perturbador, resulta que muchos de los ministros de Lazo terminan su periodo con un crecimiento de su patrimonio bastante, bastante considerable. Por ejemplo, la ministra de Educación llegó al gobierno con un patrimonio de 566 mil dólares y sale en menos de dos, en más de dos años y pico, con 823 mil dólares. Es decir, tuvo un incremento de su capital en dos años de 257 mil dólares. Dice la funcionaria que esto es parte de una herencia. No tenemos por qué dudarlo, ¿ok? Tampoco estamos diciendo que ella está cometiendo algún ilícito, simplemente estamos informando lo que es, ¿no? Cuidado, se vaya a malinterpretar. Simplemente es un, vaya dato perturbador, que las autoridades deben investigar. Ok, si la señora ministra de Educación dice que esto es una herencia, es fácil, se verifica dentro del movimiento bancario, a través de la unidad de análisis financiero, estos ingresos económicos, ¿no? El ministro, la ministra de Cultura, María Elena Machuca, llegó al gobierno de Lazo con 74 mil dólares y se va con 121 mil dólares. ¡Ey! Justifica esto su jubilación y un crédito quirografario. Insisto, por si acaso, o sea, no quiero que esto se malinterprete. Esto es un dato que lo informó Ecoavisa, que tampoco es malo, que nadie tiene que escandalizarse, nadie tiene que salir a decir, lo vamos a amenazar al señor Salazar porque anda diciendo eso. Si es verdad, y si es verdad que fue por jubilación y quirografario, ¿cuál es el problema? No nos vengan a decir que estos son datos sensibles y privados, porque ustedes son funcionarios públicos, ¿ok? Ustedes son funcionarios públicos y tienen que rendir cuenta de lo que entran y de lo que salen. Obviamente, también puede ser un tema de ahorro. Claro, por ejemplo, por ejemplo, póngame por acá un ratito. Por ejemplo, ¿cuánto gana un asamblista? El asamblista gana en promedio 6 mil dólares. Con atos y garabatos, 6 mil dólares. Digamos que yo soy asamblista. Digamos que ustedes me dicen, vaya Nelson, usted es asamblista. Y yo no quiero, vaya pillolín, yo no quiero, vaya carajo. Y digamos que yo ahorro con mi estándar de vida y digo, oye, como que 6 lucas es mucho, ¿no? Entonces, yo voy a ahorrar 2 mil dólares mensuales. Quiere decir que yo, en un año, voy a tener 24 mil dólares de ahorro. ¿Cuánto dura un periodo legislativo? Dura 4 años. Es decir, que yo termino 2, 4, 6, 8, 80 mil, 4, 4, 16, como 90, póngale 90 mil dólares, póngale 80 mil dólares. Ahorrando mi periodo, 80 mil dólares. Y digamos que este señor entra de asamblista con 10 mil, con 10 lucas nomás, así de todos los ahorros, los superchats. Con 10 mil dólares. Y yo termino con 100 mil. También, también puede ser. Es normal, es real y puede ocurrir. O sea, yo creo que hay que tener mucha cautela. Pero, si fuese asambleísta y me dicen, señor Salazar, ¿usted por qué sale con 90 mil si apenas entró con 10 mil? O sea, yo hago durar el calzoncillo, hermano. Y más claro, dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien. Yo no me compro ropa, ¿qué? Yo no ando gastándome, yo tengo... ¿Qué? Mi calzoncillo, yo sé, el mismo calzoncillo con hueco lo tengo desde que empecé. Digamos, digamos, en serio, puede ser, puede ser, insisto, puede ser. De hecho, si yo llegara a ser asambleísta, por obvio y gracias al Espíritu Santo, yo hiciera eso. Porque la política es tan cambiante, tan rara, que yo digo, hermano, yo termino mi periodo, ¿y cuándo volvería a ser asambleísta? Dos luquitas cada mes. Al terminar mi periodo, 90 mil dólares como que me jubilo. Y luego, ¿qué me pongo? Un taxi. Me compro un taxi. Pero hay otros casos, ¿no? Como el del ministro Donoso, que entró con 870 mil dólares y se fue con 881 mil dólares. Eso es normal. O sea, normal, hasta poco. El ministro de Turismo, Neil Solson, ingresó con 542 mil y se va con un patrimonio de 753 mil dólares. Eso es bastante. Casi 200 mil dólares. Dice que herencia de sus padres. Bueno, todo eso debe investigarse. No quiero que esto se malentienda de mala fe. Creo que es importante porque somos funcionarios públicos. Insisto, no puede uno catalogarlo o criticarlo de buenas a primeras porque puede que sea como yo lo digo, ¿no? Puede que sí, ¿no? Saludos, buenos días. Adelson Rosa, lo mismo. Dice, ¿qué pasó? ¿Tienes herencias? ¿Qué pasó? Todos tienen herencias. Así es, mi querido Máximo Décimo Meridio. Esposo de una esposa asesinada. Padre de un hijo asesinado. Leal sirviente del único gobernante, Marco Aurelio. Ojo, sí, todos tienen, todos tienen sus herencias. Unos más, otros menos. En todo caso, creo que es un dato para que se tenga en cuenta y las autoridades también no pierdan el camino y no se pase desapercibido porque se subestime ciertas cosas. No hay que subestimar absolutamente nada. Ojo, tampoco estamos diciendo que han cometido algún ilícito. Esto se investiga y punto. Si es que se investiga, si no, tranquilo. Mis queridos pillolincillos, tenemos show, 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 show este diciembre, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre, 4 de la tarde. Aquí están los números en pantalla. Mi querida audiencia, mis queridos amigos, si quiere producción, hágala más grandecito para que la gente pueda copiar bien los números de teléfono. Estamos en Quito, Casa Toledo, show de stand-up comedy, un pillolín en Navidad. Se están vendiendo como pan caliente. No espere para el último. Está el número 098-714-1313. Sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre a las 4 de la tarde. Un pillolín en Navidad stand-up comedy. Los espero, mis queridos amigos, para seguir haciendo reírlos, haciendo reírlos, hacerlos reír con pillolín en Navidad. Ahí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!